y vamos bueno después de elegir no podrás cambiar la forma yo diría que no que tomábamos mucho invento ¿qué te parece? y esta 4-3-3 no me desagrada 3-5-2 vamos a estar muy jugado esta puede andar pero no me convence esto de que haya doble 5 y después doble enganche y esta con 5 abajo ya después si perdemos este draft ya el próximo clavamos 5 abajo pero vamos a este hay 4-3-3 a ver que pasa si estamos seguros de lo que hacemos a la mierda bueno linda no ile i guain bueno guain está como ronando y por eso no sé porque la play lo pone Porque es la Play, por eso. Bueno, me parece que tenemos que ir con algo. Te acordás un poco lo que yo te contaba de la química y todo eso. Bueno, acá lo explica. Ahí tenés en cuenta la nacionalidad del club, la liga y todo. Bueno. ¿Con qué decís que sigamos? ¿Podemos arrancar con el sustituto, con el banco de reserva o con los 11? Y arrancamos con la defensa. Con la defensa, no. Con los suplentes. ¿Con los suplentes? Ajá. Voy a elegir a la alemana. Voy a elegir a la liga. Voy a elegir a la liga. Voy a elegir a la liga. Y este bufón está boe. Pero... No importa. Y este juega en la Premier League. Capaz que tenemos con... Porque si vamos para... Que se... Si, estamos entre... Acordate que ron... O el de la línea inglesa No sé Vamos a ver la gente Vamos a ver la gente Seguimos con el banco Apu... Yo... Que... Ahí dice Y... Te daria... O... 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 Quienzo orném Quienzo orném Quienzo orném Quienzo orném Quienzo... O... 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 Lo... Entre... Quienzo o que... Entre.... Entre... Agregues... Y... 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 Acá arriba, acá abajo, vamos acá arriba Estamos con la Lía Española Vamos a ver este William, no es malo No, vamos a ver este Tony Gross Asensio Vamos con el que tiene más Vamos a ver si juegan un Marcelo Vamos a 0 A ver un Sergio Ramos No hay que abusar de la confianza del juego Vamos a ver Como que lo eleva un poquito Que es una carta de los jugadores de la semana Que van saliendo Así que lo tenemos ahí Daniel y yo Vamos con Demargo No Andamos necesitando un central Al medio Como un fondo de 6 Más o menos Es aceptable Muy buen equipo Hasta Bueno parece que Vamos con Este es bueno Es rápido Por lo menos lo tenemos ahí en el banco Pero Vamos a hacer nada Vamos a probar este castillejo Porque es la Lía Para que nos tira algo más Como un medio campista Acá más Que sea crack No, no No, no No, no 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 Tiene cara de nene Vino Jaja Ni Vamos con esto Para el rating No Tocó Messi No Tengo que volver Locos Nos tiene que tocar Uno de la Lía Santander Nos va a tirar el rating Todavía un poquito más arriba Pero andamos bien No No puedo hacer Cambio Ok Yo Yo Nú Nú Yo ¡Suscríbete al canal!